¡Hola Fumbia Curiosa! ¿Cómo están? ¿Sabías que ya han pasado 22 años desde el estreno de Chiquititas 1998? ¿Alguna vez te has preguntado cómo lucirían los personajes de dicha novela? Pues déjame decirte que hoy El Lado Curioso les presenta El antes y el después de Chiquititas 1998 Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban al canal para próximos videos Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Ahora sí, comencemos Guido Casca, quien interpretó a Piojo, es un actor, productor y conductor de televisión y radio argentino El cual nació el 2 de febrero de 1978 En la novela tenía 20 años y es así como luce actualmente a sus 42 años de edad Romina Yang, quien interpretó a Belén Fraga Fue una actriz, cantante, bailarina y animadora infantil de Argentina La cual nació el 5 de septiembre de 1974 En la novela tenía 24 años Lastimosamente el 28 de septiembre de 2010 Falleció debido a un paro cardíaco a sus 36 años de edad Facundo Arana, quien interpretó a Alejo Méndez, es un actor y músico argentino El cual nació el 31 de marzo de 1972 En la novela tenía 26 años y es así como luce actualmente a sus 48 años de edad Nadine Duik, quien interpretó a Mika, es una relacionista pública Y brand manager de la marca de bebida cola más famosa del mundo La cual nació el 8 de abril de 1983 En la novela tenía 15 años y es así como luce actualmente a sus 37 años de edad Patricio Schiavone, quien interpretó a Patricio Nació el 8 de febrero de 1985 En la novela tenía 13 años y es así como luce actualmente a sus 35 años de edad Celeste Zick, quien interpretó a Barbarita, es una actriz argentina La cual nació el 19 de enero de 1984 En la novela tenía 14 años y es así como luce actualmente a sus 36 años de edad Guillermo Santa Cruz, quien interpretó a Guille, es un licenciado en economía Y ex actor argentino, quien nació el 6 de enero de 1984 En la novela tenía 14 años y es así como luce actualmente a sus 36 años de edad Fernanda Ney, quien interpretó a Martina, es una actriz argentina Conocida por sus apariciones en Rebeldeway y Chiquititas Quien nació el 19 de octubre de 1982 En la novela tenía 16 años y es así como luce actualmente a sus 37 años de edad Alfonso Burgos, quien interpretó a Matías, es un actor argentino El cual nació el 27 de diciembre de 1981 En la novela tenía 17 años y es así como luce actualmente a sus 38 años de edad Nadia Dice Yo, quien interpretó a Nadia, es una actriz mexicana nacionalizada argentina La cual nació el 20 de enero de 1989 En la novela tenía 9 años y es así como luce actualmente a sus 31 años de edad Santiago Esteben, quien interpretó a Roña, es un actor, presentador y productor argentino El cual nació el 15 de agosto de 1985 En la novela tenía 13 años y es así como luce actualmente a sus 34 años de edad Lucía Ricondo, quien interpretó a Lucía, es una actriz y modelo de moda argentina La cual nació el 2 de diciembre de 1985 En la novela tenía 13 años y es así como luce actualmente a sus 34 años de edad Diego Mesaglio, quien interpretó a Corcho, es un actor y músico argentino El cual nació el 20 de febrero de 1984 En la novela tenía 14 años y es así como luce actualmente a sus 36 años de edad Daniela Mastricho, quien interpretó a Sol, es una actriz argentina La cual nació el 18 de noviembre de 1987 En la novela tenía 11 años y es así como luce actualmente a sus 32 años de edad Diego García, quien interpretó a Barracuda, es un actor argentino El cual nació el 8 de febrero de 1983 En la novela tenía 15 años y es así como luce actualmente a sus 37 años de edad Jimena Piccolo, quien interpretó a Jime, es una actriz de telenovelas y programas de televisión La cual nació el 22 de julio de 1985 En la novela tenía 13 años y es así como luce actualmente a sus 34 años de edad Nicolás Golmi, quien interpretó a Nico, es un actor argentino El cual nació el 1 de septiembre de 1986 En la novela tenía 12 años y es así como luce actualmente a sus 33 años de edad Catalina Artusi, quien interpretó a Cata, es una actriz argentina La cual nació el 24 de mayo de 1990 En la novela tenía 8 años y es así como luce actualmente a sus 30 años de edad Sebastián Francini, quien interpretó a Nacho, es un actor y cantante argentino El cual nació el 8 de septiembre de 1989 En la novela tenía 9 años y es así como luce actualmente a sus 30 años de edad Georgina Moyo, quien interpretó a Georgie, es una actriz argentina La cual nació el 29 de agosto de 1983 En la novela tenía 15 años y es así como luce actualmente a sus 36 años de edad Ezequiel Castaño, quien interpretó a Mosca, es un actor argentino El cual nació el 4 de diciembre de 1981 En la novela tenía 17 años y es así como luce actualmente a sus 38 años de edad Camila Bordenava, quien interpretó a Pato, es una actriz y directora de teatro argentina La cual nació el 4 de septiembre de 1984 En la novela tenía 14 años y es así como luce actualmente a sus 35 años de edad Benjamín Rojas, quien interpretó a Yago, es un actor argentino El cual nació el 16 de abril de 1985 En la novela tenía 13 años y es así como luce actualmente a sus 35 años de edad Y bueno curiosos, déjame tu me gusta si te ha gustado el video Comparte con tus amigos y comenta de qué quisieras que trate el próximo video No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Y hagamos que crezca esta gran familia curiosa Esto ha sido, Helado Curioso